... ... Gasi Tua, buenas noches. Hubo un incidente. ¿Qué pasó? ¿Un incendio? Sí, exactamente. Fuimos alertados al número 100 de un principio de incendio sobreviene en el barrio Los Tréboles, precisamente Casa 91, al cual concurrimos rápidamente con la dotación arribando al lugar, constatamos que se trataba un principio de incendio sobre un pilar de luz entendiendo que estos son sistemas viejos de electricidad el cual funciona con tapón, el cual debido a la antigüedad puede sufrir estos tipos de desperfectos cabe destacar que el año pasado tuvimos también en este sector más precisamente en la casa que se puede ver acá el mismo problema, un principio de incendio sobre el tablero eléctrico sobre el pilar eléctrico ¿Vamos hablando de materiales viejos? Estamos hablando de materiales antiguos que reglamentariamente ya no se encuentran en vigencia son sistemas de tapones en el cual tendrían que haber saltado igual pero en el sistema de la antigüedad pueden ocurrir estos tipos de ocasiones como la labor operativa lo que se hizo fue perimetrar el lugar dado que había alta tensión hasta el arribo del personal de servicios públicos quienes hicieron cargo de la situación mientras tanto pudimos apagar el incendio mediante la utilización de arena dado que por cuestiones lógicas el agua es conductor así que para no casi no mayores daños hicimos eso corroboramos que en la vivienda no hayan habitantes y así mismo que la casa no esté electrificada que suelen ocurrir este tipo de casos al momento de producirse cortocircuitos quedando la casa electrificada o sea no hubo daños personales no, personales ninguno gracias a Dios solamente materiales gracias no, nada gracias gracias gracias